Bienvenidos a los centroamericanos y del Caribe aquí en Puerto Rico. Mi nombre es Edgardo Mercado, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios. Soy veterinario en el área del norte de Puerto Rico, en Arecibo, y también director del programa de tecnología veterinaria en la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo. Así que a nombre de todos nosotros le damos la bienvenida y estamos muy contentos y esperanzados de que este sea un evento para recordar en la historia ecuestre de nuestro país. Buenas, yo soy el doctor Rafael Corredger, soy también médico veterinario. Vamos a estar de parte del grupo de apoyo que vamos a estar juzgando los eventos de campo traviesa en la modalidad ecuestre durante los centroamericanos en 2010. Les invitamos a todos a venir a esta gran competencia, que va a ser del agrado de todos, y espero verlos por aquí junto a su familia. Los esperamos. Gracias.